Y entonces, yo juegaba... Eugenio, ¿me sigues viendo como cuando eras niño? ¿Chavo? Claro, toda la vida, siempre me has acompañado. ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, ahora hay cientos de canales en español e inglés, fácil acceso a tus aplicaciones, control remoto de voz en español, y hasta lo puedes ver aquí. ¡Chanfle! Los latinos hemos llegado muy lejos. Nuestras películas ganan premios, nuestra música da la vuelta al mundo, hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre, Dish Latino. Y todo eso, por los que dieron los primeros pasos. Como tú. ¿Y como tú? Eso, 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 eso. Para una comunidad latina que crece, un servicio de televisión que crece,